Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es optimización y lo que viene con los nuevos juegos a futuro. Y esto es una especie de complemento para ustedes con todo lo que les hemos dicho durante tres años, que yo sé que muchos de ustedes no les gusta cómo les digo las cosas, pero tenemos cierta experiencia con una cantidad gigantesca de hardware, y cuando nosotros estamos viendo que los requisitos mínimos o recomendados para ciertos juegos llegan a tener ciertas discrepancias, tenemos que decirlo. Lo decimos con el simple hecho, no de decir que nos creemos mucho y nadie más lo va a correr más que yo, sino para que ustedes vean que la inversión pudiera no ser la adecuada en ese título. Más que nada porque tenemos un factor en contra con nosotros. Y ahorita les vamos a explicar cuál es el factor en contra que tenemos. Miren, ahorita tenemos esta nueva generación de juegos Cyberpunk, que bueno, al menos ahorita en lo que ya pude estar observando, hicimos que corrieran Full HD con una 1650 Super, todo absolutamente en bajo, y nos está dando como 80 cuadros por segundo. Pero tener en cuenta que también tenemos un proceso bastante pesado. Hasta ahí no está tan mal, pero empezamos a subir cosas y ya se pone feo, ya se pone fea la situación. Y esto corresponde con varias cosas, muchachos. Mucha gente está pidiendo optimización y optimización y optimización. Todo no se puede hacer con optimización. ¿Por qué no se puede hacer todo con optimización? Porque estamos en otra generación del gaming. Aunque nos cueste trabajo apreciarlo, ya estamos en otra generación del gaming. Y aquí tenemos un punto en contra con nosotros. Las consolas actuales. Las consolas actuales ya nosotros comprobamos, en Assassin's Creed Odejala, que sí, vale la crítica de que es, que dicen a lo mejor es Ubisoft y tiene los bugs y todo eso. Pero tenemos el resultado comparable con la RTX 2080 aquí en PC, que ya lo hicimos aquí en la revisión en el canal. Y es un entorno cerrado. Las consolas son un entorno cerrado que no cambian nada y que son sumamente optimizables, lo que no se puede aplicar tanto aquí en PC. Entonces, esta tendencia que estamos viendo de los juegos que están siendo súper demandantes, va a seguir incrementándose aún más. Ya tenemos Cyberpunk, que les digo, que nos está dando pesadillas, pero creemos que pueden estar jugando una gran mayoría de gamers, pero no con la mejor calidad que ustedes quisieran. Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Y otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de los gamers, sí es cierto, tienen 1060s y tienen monitores Full HD, cosa que ya no corresponde con la mentalidad de la nueva generación. Y la mentalidad también tiene que ver, muchachos, con lo mismo que les digo. Esto es un lujo. No es un artículo de primera necesidad. Esto es un lujo, al igual que el último iPhone, al igual que el último Samsung, al igual que hasta el último Xiaomi, llega a ser un lujo. Entonces, no es por estar discriminado nada por el estilo, pero la tecnología sigue avanzando y es un barco que se va a ir, estés tú encima o no. Y ese es un detalle que hay que tener mucho en cuenta. Entonces, ahorita acaba de salir los requisitos mínimos para Medal of Honor, Above and Beyond. te están pidiendo un 9700K o equivalente en AMD y te están pidiendo una RTX 2080, ¿sale? Y eso no va a cambiar. Ya lo vimos con Fly Simulator, ya lo vimos con Death Stranding, ya lo vimos con Horizon. A pesar de que haya parches, no mejoran mucho la situación. Mejora un poco, pero no mejora sustancialmente. Eso también tiene que corresponder porque hay que utilizar la lógica. Y cuando vemos que una consola de anterior generación equivale en el mundo RX 570, 580, 590, 1060 de 6 gigas y les está corriendo el Cyberpunk a 30 cuadros por segundo, pues hay que pensar, bueno, ¿qué tanto voy a tener yo? Y hay que tener en cuenta que a lo mejor CD Projekt Red optimiza para PC porque es una compañía que nació en PC, pero no va a ser lo mismo con los demás desarrolladores. Ahora imagínense, todas las consolas tienden a morir. La 360, la Play 3, ya murieron hace mucho tiempo, ya no se les pone atención. Si es que llegan a tener algún parche, creo que sacó PlayStation un parche hace poco. Pero lo que quiero decirles es que eventualmente también la generación del Xbox One X y del 4 Pro va a desaparecer por completo, eventualmente va a desaparecer. Yo estoy esperando que más o menos en un año esto ya no se esté superando en PC porque les digo, es mejor que una empresa se comprometa a estar haciéndolo en consolas y hacer un port mínimo a PC con esas mismas características porque también no tienen mucho mercado. La gente en Latinoamérica sigue pirateando, le seguimos solapando a la gente que sigue utilizando piratería y al momento de que tienes piratería y no compras los juegos o no quieres invertir en ello porque X y Z eres estudiante, no importa porque es un lujo esto, pues simplemente no figuramos en el mapa. Por eso Brasil nos está ganando. Brasil es casi el 50% de ventas en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, incluyendo México, que es un país tan gigante también. Entonces, imagínense, estamos peleando contra Brasil, estamos peleando también contra España en cuanto a tener disponibilidad de productos o algo por el estilo y simplemente no existe la manera de justificar una inversión para nosotros porque seguimos piratas y seguimos atrasados. Y eso tiene que ver mucho con esto. Yo sé que les digo, yo sé que a muchos les duele lo que les decimos, pero esto no va a mejorar en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo porque también nuestros números están bajando, están bajando, puede que estén bajando y afortunadamente, bueno, afortunadamente y desafortunadamente ahorita no hay mucho suministro de consolas, sino ni siquiera podría darles un año para que nos sigan tomando en cuenta. Entonces, pónganse a pensar, todas las consolas, bueno, PlayStation 5 y Series X corresponden a un hardware de 20, 70, 20, 80 y ya no a una 10, 60. Entonces, es mejor que optimicen para las consolas y después para la PC si es que tiene sentido porque la mentalidad del desarrollador es no tengo dinero, me pagan poco, los de PC nada más compran en ofertas, le gano centavos en lugar de ganarle dólares con las consolas, pues tiene ciertas prioridades que hay que estar buscando. No nada más es el hecho de que nosotros cuando estamos analizando las cosas con mucho cariño para ustedes, quizás a lo mejor nos haya faltado tacto para comunicar algunas cuestiones con ustedes, pero lo hacemos con mucho cariño porque todo lo que nosotros hemos vivido a través de los años al tener tanto hardware disponible para nosotros, lo que más nos duele siempre es que un usuario llegue bien emocionado a comprar sus cosas y de remate que no le esté funcionando como debe. Y también hay que pedirle a la gente que yo sé que no lo va a entender, la gente que sigue con lo de calidad-precio y todas esas cosas, sigue recomendando RX 580, 570, 1060, cuando ya francamente ya van a estar obsoletas en el corto plazo precisamente por lo que les acabo de decir de que las consolas actuales pues tienen un hardware más poderoso. Y ahorita ustedes saben la pelea que tengo con determinar a las gamas, no sé cómo determinar las gamas de las nuevas tarjetas porque todos entran en el rendimiento ultra a lo que teníamos, a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, pónganse a pensar, una tarjeta de gama media en su tiempo fue la base de las consolas. Ya ahorita la 1060 y la 580 ya son gama muy baja y yo sé que a muchos les duele que les diga esto, pero al final de cuentas vean lo que se va a convertir en gama baja en el futuro. Y yo sé que a lo mejor estoy distorsionando lo de las gamas, pero lo que estamos diciendo es que si bien ya hemos hecho tutoriales para que ustedes ahorren, para que ustedes cambien cada cierto ciclo y que siempre estén actualizados, ahorita mucha gente si vimos el pánico en las redes de que oye, me va a correr o no. Entonces, no les estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener una RTX 2080, nada por el estilo, pero no cierren los ojos a que esa es una muy franca posibilidad en un mediano plazo, en el plazo en el cual pues vamos a quedar en segundo plano y esto va a ser a pesar de que tú digas que lo voy a correr a 30 cuadros por segundo calidad Mario 64 pues a lo mejor ese es tu gusto para ti, pero no es el gusto también para mucha gente que está allá afuera que también quiere tener una buena experiencia, que también quiere tener un buen desempeño y todo esto si requiere mucho tiempo y mucha pasión y mucho esfuerzo de estarlo llevando a cabo y lo entendemos, lo comprendemos, pero como les hemos estado diciendo no va a bajar esto, no va a bajar y se va a poner mucho peor más adelante. Entonces, el atento llamado es de que usen el sentido común, vean cómo corren esas generaciones, tengan atención a lo que ha pasado en esas generaciones y cuánto tiempo de vida les queda, porque ese es el tiempo de vida básico que van a tener esas tarjetas en un cuánto tiempo, ¿no? Les digo que afortunadamente y desafortunadamente ahorita no hay mucha disposición de las consolas porque si no ese tiempo se hubiera cortado aún más. La tasa de adopción de este hardware, ahorita si ustedes están viendo, la queja no es el precio, ahorita absolutamente nadie se está quejando del precio, todo el mundo se está quejando de que no hay disponibilidad. Entonces, si no hay disponibilidad y ahorita la gente que sí tiene capital para tener estas cosas, sí está hablando, quizás esa minoría vocal de gente que dice que nos quieren sangrar los bolsillos, quizás no sea una realidad que refleje el 100% de lo que nos está pasando. Pero definitivamente les digo, yo sé que es muy difícil, este es un hobby demasiado caro y es un hobby que no es un lujo, ningún hobby es un lujo, pero les pido que no estén cerrados a estas posibilidades porque las que dictan el comportamiento de los mercados siempre van a ser las consolas porque tanto Microsoft como Sony apoyan muchísimo a sus desarrolladores y los cuidan y sobre todo les pagan muy bien y aquí todo lo compramos en oferta y ganan centavos y no tienen un incentivo para estarnos desarrollando nosotros. Afortunadamente hay compañías que lo llegan a hacer pero no puede ser una regla, no va a ser una regla y pero pues también por eso les digo si no están apoyando a los desarrolladores si no están comprando si no están haciendo esas cosas tampoco vamos a estar en el mapa. ¿Por qué creen que no ha llegado GeForce Now? ¿Por qué creen que no haya llegado Stadia? ¿Por qué creen que a duras penas está llegando xCloud? porque no saben si la región va a consumir porque es una región tan llena de deshonestidad y piratería que quitan las ganas a cualquiera para estar invirtiendo en nosotros. Este es un medio ultra consumista, este es un medio que está lleno de marketing, este es un medio que así es y así va a ser siempre, no va a cambiar porque es entretenimiento y en el entretenimiento no se escatima para muchas cosas, lo han visto ustedes en las finales de los distintos juegos, lo han visto hasta en el deporte popular que ustedes quieran, nadie ahorra nada para el entretenimiento y pues tristemente nos tocó un hobby que es sumamente caro y entendemos la situación económica y todo eso pero la verdad es que como les digo la realidad es que nadie se detiene por nosotros, nadie y si queremos que nos tomen en cuenta tenemos que cambiar esa actitud de cangrejo que muchos de la comunidad llegan a tener y sentido común muchachos, hay que evaluar la competencia y la competencia de lo que está haciendo es lo que va a hacer el mañana porque ya nos quedamos atrasados con respecto a las consolas, ¿sale? No vive el hardware eternamente, esa camada de nuevos usuarios que llegó que quiere que los equipos les duren 200 generaciones no va a pasar. Es más muchachos, espero que este video de reflexiones haya gustado, servido e informado, ya saben que tenemos guías para ahorrar, tenemos guías para estarse actualizando, no es necesario que estés comprando cada 6 meses pero también cada 2 años es una inversión que tú podrías estar llevando a cabo con los consejos que les hemos estado dando. Si nosotros estamos, aunque sea un trabajo sencillo y te gusta este hobby, tienes 2 años para estar cambiando de generación de tarjetas, subirle, generación de procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede, de que se puede, se puede y vale la pena hacerlo pero no vale la pena seguirnos aferrando ello. Amazon, G2A, Nitrado, Prime con Amazon y te puedes suscribir a nuestro Twitch gratuitamente, nos ayudas mucho y espero que este cambio de mentalidad llegue pronto muchachos. Se despide de ustedes, Gaby, detrás de cámara de edición y el señor Pollo aquí enfrente, emocionado por lo que viene pero triste por aquellas personas que no logran ver que viene el cambio y viene muy duro. Nos vemos a la que sigue. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!